Tiene corte de que abusa, tímida, callada, solamente me usa Quiere bailar, nunca me pone cusa, sabe provocar y más se encuentra la musa Rosa, chilena, caliente la nena, le mete sin pena, moja como sirena Le gusta el problema, tremendo sistema, si vamos a retombar la biblia es lo que lo suena Amante de la música y de todo lo que yo hago, el negro, el flow, lo que aprendo no lo apago Sabes como es que nosotros bregamos, le metemos, la rajamos, te rompemos y nos pagamos Voy a puse